Tocar el piano era su arte y sobrevivir fue su obra maestra. El pianista es una increíble historia basada en hechos reales dirigida por Roman Polanski que cuenta la impactante historia de un pianista polaco-judío en la Segunda Guerra Mundial con un desempeño magistral por parte del actor Adrian Roddy. Esta película te lleva en un viaje emocional desde la belleza de la música hasta la crudeza de la persecución y horror del holocausto. Una obra maestra del cine que te hará sentir, reflexionar y apreciar la resiliencia humana en tiempos oscuros. Una película totalmente recomendada.